Se reanuda el juicio por el derribo del vuelo MH17. El Tribunal de Alta Seguridad de Holanda ha retomado el juicio contra cuatro sospechosos de participar en el derribo del Boeing 777 que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014. La abogada de uno de los acusados protestó por falta de tiempo hábil para preparar la defensa. Normalmente tendríamos mucho más tiempo y oportunidades para prepararnos que si nos fijan fecha durante las restricciones por el coronavirus, algo que no ha sucedido con otros muchos casos criminales que están a la espera. Todas estas medidas tienen un gran impacto en los preparativos de la defensa de Pulatov. Murieron los 283 pasajeros y los 15 miembros de la tripulación. La Fiscalía Holandesa identifica que el misil disparado contra el vuelo comercial es un modelo VUK asignado a la Brigada Antiaérea del Ejército Ruso. Están inculpados tres ciudadanos rusos y uno ucraniano.